Esta tarde queremos agradecer la participación en este encuentro del futuro organizado por el Congreso de la República de Chile a los 14 científicos internacionales que nos acompañaron. Queremos llamar adelante a profesor Carlos Rubia y a don Yuji Inoue quienes recibirán la medalla Bicentenario del Congreso en agradecimiento a su participación en este encuentro. Invito a los señores presidentes de ambas cámaras quienes harán entrega de las medallas del Bicentenario. Los otros queridos científicos fueron premiados anoche en una cena con el presidente de la Cámara y del Senado. Gracias. 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 César Hidalgo. Gracias. 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 Bueno, yo quiero de verdad, nosotros les entregamos una medalla bicentenario a todos los los científicos, filósofos que han estado participando en este encuentro. Pero esta tiene un carácter especial también, porque yo creo que Chile con todos sus científicos se ha prestigiado, pero particularmente Humberto Maturana ha sido una persona que marcó un camino, que ha sido un referente para muchos, Humberto Llarini para qué decir en el ámbito de la filosofía, también es una persona que nos ha hecho un inmenso legado, Pablo Valenzuela, creo que tal vez de nuestros biotecnólogos que ha mostrado no sólo el desarrollo de la biotecnología, sino ha desarrollado un hacer que tiene que ser la escuela también de emprendimiento y desarrollo para muchos chilenos. Y César Hidalgo, tal vez más joven, también es una persona a la cual Patricio y yo queríamos rendirle este homenaje, aprovechar de que estamos en el año del Bicentenario y que este encuentro lo hicimos justamente para dar cuenta de que así como ayer otros emprendieron el camino de construir presente y anticipar futuro, nosotros lo quisimos hacer también, marcado en la ciencia y en ese contexto queremos homenajear a estos científicos, filósofos, amigos que el país también tiene una deuda con ellos. Así que muchas gracias y felicitaciones. Bueno, los dueños de casa me han pedido que por favor invita a todos los premiados a pasar adelante para sacarse una foto. Esto continúa en la tarde por si acaso, si no creen que esto termina acá. Don Humberto, ¿usted quiere decir algo? Por favor. Siendo este un congreso con preocupación por el futuro, quiero decir algo. El futuro de la humanidad no son los niños, somos nosotros los adultos con quienes ellos crecen. Gracias. Permítanme hacer una observación junto con agradecer la presencia de los científicos y premios Nobel que nos han acompañado todos los días. Quiero destacar también la presencia muy importante de muchos jóvenes, de muchos estudiantes que se encuentran desde ayer también participando de este seminario. También un aplauso grande para los jóvenes. También quiero pedir un aplauso muy especial en este momento y que se pongan de pie a todo el comité organizador que ha trabajado durante meses para que esto llegue a buen puerto. Soy María Teresa Ruiz. Cervés Martínez. Cervés Martínez. Se me van a quedar el nombre. El profesor Aguilera de Conicid. El profesor Aguilera de Conicid. Diego Igniciar Pedro Valdivia de Casablanca. Diego Igniciar Pedro Valdivia de Casablanca. ¿Sí? Mauricio Zarracín. Mauricio Zarracín. me están suplando los nombres con toda seguridad se van a olvidar algunos, nos disculpan pero aquí está el esfuerzo también de muchas personas que han trabajado durante meses para que esto tenga el éxito que ha tenido y que esto va a continuar obviamente en la tarde y también recordarles que mañana a partir de las 10 se va a realizar el diálogo entre todos los participantes tanto a nivel de expositores como del público que ha asistido estos días les recuerdo que mañana a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!